Música Mocita dame el clavel, dame el clavel de tu boca Para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca Yo te daré un cascabel, te lo prometo bocita Si tú me das esa piel que llevas en la boquita Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un tifón Si algún día, clavelitos, no logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger Música La tarde que a media luz vi tu boquita de guinda Yo no he visto en Santa Cruz otra boquita más linda Pero al ver ese clavel que llevabas en el pelo Mirándolo creí de un pedacito de cielo Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un tifón Si algún día, clavelitos, no logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger Adiós, adiós Luzero de la noche Dijo un soldado Al pie de su ventana Le voy y me voy No llores, Alfred mío Que volveré mañana Ya se asoma la estrella de la aurora Ya se divisa en el oriente El alma Tiempo al ver Dambores y canetas Están tocando a tierra Dijo un soldado Cuando la noche Cuando la negra noche Cuando la negra noche Ubrió de luto El campo de batalla A la luz Del día palido y triste Un joven Se alargaba Se alargaba Se alargaba La misteriosa sombra Que se detiene Que se detiene Al pie de su ventana Y murmuraba Y murmuraba No llores, ángel mío Te volveré Mañana De la noche Y murmuraba No llores, ángel mío No llores, ángel mío No llores, ángel mío He visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero juntarle al mundo lo que soñé. Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero juntarle al mundo lo que soñé. Porque lloraba Dios, y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya nos seguimos, sus santos mandamientos, y nuestros pensamientos se abezcan de su amor. Me habló con triste burde, tanto niño abandonado, de la miseria atroz, por tanto pueblo destrozado, porque Chile queremos, Chile queremos. Chile queremos.